No, no, creo que hicimos un partido que salimos a buscar y bueno, ellos nos jugaron un partido a muerte, cometimos dos errores y lo pagamos carísimo. Por suerte no se perdió, así que es un empate que bueno, lamentablemente acá de local queremos los tres puntos, pero bueno, por lo menos cuando no se puede ganar no hay que perder. Bueno, un equipo incómodo que llegó dos veces y convirtió en esta gran. Sí, sí, fue un equipo duro, que metió, corrió, no le pudimos entrar, creo que pegamos tres, cuatro tiros en los palos y aprovecharon muy bien los errores nuestros y las dos que tuvieron las metieron. Gracias.